No boludo Hay un par que nos cagaron a todos por eso Se ve loco Se ve Y nada loco gané 10 palos Y no me lo pagó 10 palos bien Hará dos meses no? Y venía bajando, bajando y no Y le dije a este narigón loco Vamos a ganar la plata esta y no me la quiero acá Y no la voy a jugar Y vos entendés que no la voy a jugar la plata Porque yo era en el sitio y miraba mi casita Y la estoy haciendo y necesito esta platita Por lo menos para poner acá y me la voy a atacar Me la voy a atacar y la voy a bajar Y la voy a bajar Primero tenía 11, viste? Primero tenía 11 Termino mi stream tenía 11 Y ojo, ya esta la mía porque es Mira Lo llamo al chabón, me fue, entro al otro día ¿Cómo era el nombre del chabón? Adolfo Adolfo? Literal? Cuando voy a entrar al otro día a hacer el stream Y miro como estaba a trimero, ¿no? 5 tenía Si la p*** de eso Ah, te había sacado la mitad de onda No, no, no puede ser Le voy a mi señal y le digo anda, fíjate hijo de mi p*** No puede ser, mira que ya no me la gasté Ok Y